Tenga muy buenos días, me presento mi nombre es Noelia, soy una de las tres jóvenes seco de acá del humedal 15 de septiembre en este momento les vamos a mostrar un poco de nuestra humedal todas las bolsas se las comen y es un problema bastante grande porque después no pueden digerir la comida muy buenas tardes me encuentro acá con mi padre él les va a explicar un poquito acerca de las creencias antiguas y los dejo con él muy buenas tardes mi nombre josé david guerrero y bueno quiero hablarles algo acerca de lo que bueno mi abuelo pues mi papá me contaba acerca de esta cueva según pues ellos me contaban que como han visto en la mostración del vídeo van a ver hasta dónde llega y allí sale según este pues me cuenta él que me contaba que esta cueva sigue hacia la derecha y según pues ya ya bien adentro este baja hacia abajo donde supuestamente baja por bajo del río lempa acá estamos grabando la cueva por parte del día adentro hay bastantes insectos hormigas y sobre todo murciélagos ahí podemos ver que la cueva se dirige a la parte derecha como podemos observar hay bastante lo que es murciélagos porque es una cueva bastante oscura pero allá arriba se puede observar y